Música ¿Qué significa este deporte? Ustedes lo hacen con una cinta Si, una cinta como similar a la de los camiones pero es especial para esto y... nada, lo practicamos, si como cualquier deporte como andar en skate, como andar en roller y... es preferible practicarlo al aire libre para compartir y poder respirar mejor el aire más puro Con mucho equilibrio, lo hemos visto Mucha práctica constante para mantener el nivel y seguir progresando y si como en el país está creciendo un montón hay un montón de riders de chicos que le están metiendo y se están haciendo competencias por todo el país y nosotros estamos tratando de ir a todas Aprovechan y lo practican acá al aire libre en la playa, en el municipal Sí, en la playa, en las plazas acá es nuestro lugar preferido porque tenemos la arena para caerte no recibir tan fuerte los impactos pero si no estamos allá en el parque Urquiza al lado del monumento de Urquiza con la plaza San Peña también y en el anfiteatro estamos a veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!